Desde los Centros de Atención Integral en Drogas, ubicados a lo largo del territorio nacional, dos de ellos en la zona sur, Pérez Celedón y Cotobrús, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia, IAFA, continúa brindando apoyo y seguimiento a las personas en situación de calle, esto por medio de la atención médica, psicológica y farmacológica, según corresponda, y siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Adicionalmente, IAFA cuenta con el Proyecto de Atención Integral a Personas que brinda atención a quienes consumen sustancias psicoactivas en situación de calle, esto mediante la modalidad de tratamiento residencial en un centro de desintoxicación y tres centros de tratamiento. Ante la alerta amarilla y declaratoria de emergencia, el Gobierno Central desde el IAFA se han establecido lineamientos de atención y se han puesto en práctica los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. De igual manera, se mantiene una comunicación, sensibilización e información constante acerca de la prevención y la educación en torno a autoprotección y cumplimiento de protocolos, con el objetivo de velar por la calidad de vida de las personas que están recibiendo la atención. El Proyecto PAI continúa funcionando con normalidad, tomando medidas entre ellas la restricción de ingresos y salidas al centro, la aplicación de protocolo de higiene, desinfección constante de la infraestructura, los ingresos que realizan solo en casos de extrema urgencia, como es en el caso de personas portadoras del VIH, con las que se realiza un trabajo de coordinación interinstitucional y sectorial para que cuenten con su medicación, así como atención médica previa para descartar síntomas. Tenemos un protocolo de ingreso que incluye el lavado de manos, incluye también un triage en el que se toma la temperatura y se le hacen las preguntas necesarias para poder descartar a personas sospechosas y de ser así la persona ingresa y si tiene alguna sospecha se llama al médico y el médico le hace la evaluación y ya se decide si tiene que ingresar a algún centro de atención en salud. Esos son los cuidados que hemos tenido dentro de la institución igualmente los funcionarios siguiendo los protocolos, todas las recomendaciones que nos pide el ministerio. Como esto ha sido una situación que va cambiando prácticamente día a día hemos también tenido que adaptar nuestros servicios. En este momento los internamientos con los que contábamos con un proyecto llamado PIPE, Proyecto de Atención Integral a Personas, están más limitados por las mismas indicaciones del ministerio y también porque lo que queremos es resguardar a las personas que ya están ahí cautivas, igualmente a los funcionarios. Es importante destacar que al día de hoy entre las personas atendidas no se reportan casos sospechosos ni positivos de COVID-19. He de elevar una felicitación a todas las organizaciones no gubernamentales que en este momento están atendiendo a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y también a personas que tienen esta situación y que aún más vulnerabilidad que se encuentran en calle. Una gran felicitación a ellos por el trabajo que están realizando. Durante esta semana la atención en IAFA fue normal, atendimos a todas las personas que se presentaron, para la siguiente semana vamos a limitar un poquito más la atención y vamos a atender principalmente emergencias, que es un llamado que hemos venido haciendo ya semanas anteriores, que por favor se queden en sus casas y solo asistan a IAFA en caso de presentarse una emergencia. Vamos a recibir solo a la persona usuaria, la persona familiar debe quedarse fuera y pues niños y adultos mayores la recomendación es que no se presenten a las instalaciones por el riesgo que podría permitir para ellos no necesariamente estar acá sino todo lo que implica en cuanto al traslado. El IAFA continúa brindando atención, sin embargo la recomendación es que la persona que asista sea por un caso de extrema urgencia, esto con el objetivo de prevenir el contagio.